Ya, listo. Estamos grabando. Listo, jóvenes, buenas tardes. Les decía, antes de comenzar la grabación, que ya tenemos en el grupo de WhatsApp toda la información sobre el cronograma que nos queda. Nos quedan tres clases, contando esta y la clase final. Ahora, la clase final es la clase del examen. Como nosotros, nuestro examen es la entrega del perfil, ¿verdad? Esa clase podemos nosotros usarla para ver cualquier duda que quede ya al final con respecto a la entrega del trabajo. Yo les voy a... O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hoy vamos a revisar un poco lo que ustedes tenían que entregar, porque ahora entré hace unos segundos y solo han entregado siete trabajos. ¿Verdad? Y son, según la lista, son 44 ahí los que me aparecen, que debían haber entregado. Entonces, solo han entregado siete. Veríamos eso hoy. Veríamos también lo que tiene que ver con el avance que tenemos previsto. O sea, revisar lo anterior y ver lo del avance y ver la perspectiva para la próxima clase. Si nosotros estamos hablando, ¿verdad? De que estamos en 27 y la última clase es el 11 y que en esa clase vamos a revisar o a solucionar cualquier duda que tengan ya para el examen final. Yo pienso abrir el 12 de julio, ¿verdad? Igual a las cero horas. Vamos a ver aquí. 12 de julio. Estoy mirando el calendario. Y les daría 12, 13, 14. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Les daría cinco días para entregar el trabajo. Creo que es más que suficiente. Yo cerraríamos el 16. Vayan anotando eso. O sea, el examen abriría el 12, el domingo 12 de julio a las cero horas. La entrega, ¿verdad? Y cerraría. Y cerraría el jueves 16 de julio a las 23 y 59. Tendrían cinco días para... Hay un gatito llorando. Pero fuerte, sí. Pero tienen una silla. Ya. Sería entonces jueves 23 y 59. Cerraríamos el examen. ¿Les parece bien? Yo creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? Cinco días para todo. Suponiendo que ustedes ya vienen haciendo el trabajo hasta acá, ¿no? No es que van a hacerlo en ese momento. Lo que nos queda hoy, lo que vamos a ver hoy, son varios epígrafes, pero es muy rápido y muy sencillo. Entonces, quiero saber si hay dudas con respecto a este cronograma. Para pasar al otro punto, hoy es, como habíamos dicho, estamos en 27. En esta semana que viene, del lunes 29 al sábado 4, nosotros tenemos que hacer la clase de reforzamiento, igual que hicimos antes del parcial. Recuerdan. La fecha que yo tengo, el día que yo tengo para esa clase, porque yo tengo clases los demás días. O sea, tengo clases lunes, miércoles, jueves y viernes. El sábado no, pero el sábado ustedes tienen clases su mayoría. Entonces, el día que yo tengo es el martes. Y sería martes 30. Se los puse también en el grupo, ¿verdad? Martes 30. Lo que tenemos es que definir el horario de la clase. ¿De acuerdo? Eso sería lo único que tenemos que ver con el cronograma, porque ya está clarito, ¿verdad? ¿Cuántas clases nos quedan? ¿Qué vamos a hacer el 11? ¿Que el examen se abre el 12? ¿Verdad? Hasta el 16. Hasta el día jueves 16. Jueves 16. ¿Está bien? Ahora, ¿creen que podríamos ponernos de acuerdo con respecto a la fecha? O sea, la fecha es el martes. Eso está claro. ¿Horario? ¿En la noche, Lisen? Ajá. ¿Todo el mundo piensa en la noche? En la noche creo que es mejor para todos, ¿no? Porque hay algunos que también ya están, me imagino, trabajando. Sí, sí. Yendo al trabajo. Entonces, tal vez recién salen a las 5 y hasta que lleguen a la noche, se puede ser ideal. Dice, en el martes, yo, por ejemplo, tengo clases de 6, tengo 2 clases. De 6 a 8 y luego de 8 a 15. ¿De 6 a 8 y después? De 8 a 15 hasta las 9 más o menos. 9 a 15. Como único que... Y a ver, a las 9 de la noche, 9, 9 y pico de la noche, si ustedes tienen tiempo, el internet está bastante bien a esa hora. Para las conexiones. Sí, Lisen. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema a 9, 9 y media, lo que ustedes digan. El problema es ponernos de acuerdo todos. Ellen, ¿cómo estaría a esa hora? ¿9 sobre 9? A las 9 y 30, Lisen. Bueno. ¿Les parece? Para que... ¿Quién me habló? ¿Quién tenía clase? ¿Quién me dijo que tenía clase? Habló ahora. Yo, Lisen. Jimena, ¿qué hora terminas? ¿A las 9 y pico tú? Sí, más o menos. Entonces, miren, 9 y media, si les parece, ningún problema por mi parte. Sí, Lisen, está bien. Sí, está bien, Lisen. Incluso yo creo que a las 9 y media les da tiempo a que ya todo el mundo haya comido en la casa y que estén ahí tranquilos. ¿No? Sí, Lisen, está bien. Sí, Lisen, está bien a las 9 y media. Ya, entonces, alguien, por favor, ahora mismo que lo coloque ya en el grupo de WhatsApp, que coloque clase de reforzamiento guión avance, ¿verdad? Martes 30 de junio, 9 y 30 p.m. O 21 y 30, como quieran ponerlo. Por favor, ¿alguien puede? Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Te ha cerrado tu micrófono? Ya. ¿Alguien puede ponerlo, lo de la clase? Ya, perfecto. Ya, Lisen, ya lo puse. Lisen, yo le quería hacer una consultita. Esto que está aquí arriba, déjame poner un momentito. Esto es evaluación final. Enseguida, ¿puedes hablarme mientras yo escribo esto? Dime. Ya. Entiendo que en el marco teórico va todo ya referente a nuestra investigación. ¿Exacto? Todas tus bases teóricas y conceptuales. Exacto. Y la conclusión, porque no veo eso, por ejemplo, dentro de los otros puntos, algo que diga específicamente conclusión. ¿O eso va dentro de mi marco? No, no, no. Conclusiones no hay aquí porque este es el perfil. Conclusiones hay en la tesis cuando tú lo hagas. ¿Comprendes? Ah, ok. Esa era mi duda, ¿no? A ver, este es el perfil para tú hacer la investigación. Tu tesis es el resultado ya de todo esto. Todo esto, en la tesis, en los primeros capítulos, esto. ¿Verdad? Tu marco teórico también. Y al final todo lo que has realizado, ¿verdad? Todo el resultado de tu investigación. Y ahí es donde entonces se ponen las conclusiones. Ah, ok. Yo en mi marco teórico, entonces, he puesto toda la información que he recabado, demás, y mis técnicas y demás, ¿no? Como el modelo que yo les di. Ya, perfecto. Esa era mi duda. Ya. El marco teórico es, ¿verdad? Toda la base teórica y conceptual, todas las teorizaciones, conceptualizaciones, que son fundamentales para usted hacer su investigación. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿alguien que me diga su tema de investigación? El mío era indicador, ¿cuáles son los indicadores que indican abuso en niños de 0 a 9 años? Ya, por ejemplo, tu marco teórico conceptual. Tiene una serie de conceptos que es importantísimo aclarar. Por ejemplo, abuso. Abuso infantil, ¿verdad? Cuando estamos hablando también de las edades. Tú tienes que hablar también de psicología de las edades. Niños de tal y tal edad, ¿qué características tienen? Todo eso es base conceptual. Ahora, dentro de tu base teórica conceptual también está la ley, las leyes. Sí, también he incluido. En el marco legal está todo lo que es las leyes bolivianas respecto a algo. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, exacto. Eso es tu marco teórico conceptual. Colocar todos estos elementos que son la base de tu investigación. Que sin ellos tú no puedes hacer tu investigación. Y han sido fruto de toda esa búsqueda, recolección, ¿verdad? Selección, procesamiento y sistematización de la información que has hecho. Por eso yo les di un modelo, ¿verdad? Que ese modelo cumple con lo que ustedes están trabajando. Sí, dicen. En base a eso, solo tenía como que esa duda de si ponía... No, las conclusiones es en la tesis ya. Es en la estructura de la tesis. Sí, en la estructura de la tesis. Gracias, Luis. Bueno, entonces, no, no. Ya fijamos entonces todo. Ya tenemos clarito todo sobre cronograma. Está también en el grupo de WhatsApp, ¿ya? 23 de junio a las 21 y 30. Me parece una buena hora. Esa hora estamos tranquilos todos ya. Genial. Entonces, bueno, comenzamos. Vamos a ver. Miren, lo primero que vamos a ver es el avance. Para que tengamos claro de cómo estamos viendo y cómo vamos a terminar en este proceso. Me dicen siempre, ¿se ve el documento, verdad? Hola. Se ve, dicen. Contéstenme cuando les pregunto porque me parece que estoy solo. Como no los veo aquí, cierro aquí todas las pantallas, las cierro y me quedo solo con el documento. Miren, este es el perfil de la investigación que nosotros tenemos que entregar, ¿verdad? Desde el punto 1, desde la introducción y el punto 1 hasta el punto 1, 10.1, que es el cronograma. Después tenemos la referencia bibliográfica, que es la bibliografía que ustedes han ido haciendo, que ya eso está, porque eso ya ustedes lo han ido conformando, y va a estar mucho más rico seguramente cuando entré en el trabajo final, porque no solo va a estar lo que pusieron en el primer parcial, sino va a estar también lo que han ido incorporando. Es así, ¿verdad? Que ha crecido su biografía. Sí, le dicen. Exactamente. Ahí van a poner la bibliografía. Además, con lo que yo les voy a dar hoy, va a crecer con tres elementos más. Entonces, con respecto a los anexos, en la clase del 11 podemos verlo. Los anexos en la clase del 11 podemos verlo. Lo voy a poner en amarillo. Lo podemos ver en la clase del 11 para ver qué vale la pena poner ahí. Porque tampoco es poner por poner. ¿Qué cosa realmente vale la pena poner? ¿Está bien? Bueno, entonces, nosotros ya tenemos desarrollado todo el planteamiento del problema. Con su tema, su situación problemática, su formulación, su objetivo, su sistema de objetivos, ¿verdad? Objetivo general específico, la delimitación y la justificación. Eso fue el primer examen parcial, o en este caso, el examen parcial que es el único, ¿verdad? Que nosotros hemos hecho. Ahora, para hoy 27, nosotros teníamos que entregar, ¿verdad? Estos tres elementos. El marco teórico conceptual, la idea a defender y el marco metodológico. Para estos tres elementos, ustedes tenían ejemplos, guías, en los cuales, con los cuales, a partir de los cuales guiarse. Sin embargo, estoy viendo que tenemos siete trabajos entregados, nada más. Esto debería estar en verde, porque hoy ya debería estar listo, ¿verdad? Cualquier duda que haya, pues lo vemos, no hay ningún problema. Pero ya nosotros tendríamos todo esto. Entonces, hoy, ¿qué nosotros vamos a ver? Todo lo que tenemos aquí en Lila. Y no se asusten, porque parecen muchas cosas, pero es rápido y sencillo. Yo les dije que ya a partir de aquí íbamos en bajada, ¿sí? Como dice uno, ¿no? Porque iba más rápido. Vamos a ver también marco metodológico. ¿Por qué voy a poner aquí marco metodológico? Porque ustedes hicieron un marco metodológico a partir de un modelo que yo les dije. Y entonces, ahora, van a hacer, a elaborar el marco metodológico a partir de este modelo que yo les voy a dar. Porque yo les voy a dar un modelo hoy que tiene todo esto. Que tiene marco metodológico, alcance, enfoque, diseño, métodos, técnicas, instrumentos y fuentes de información. Que está completito hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes no pierden tiempo y se sientan ya, ya ustedes tendrían su perfil completito desde el planteamiento del problema hasta las fuentes de información mañana mismo. Si no pierden tiempo. Entonces, ya nos quedaría para el día 11 esto. Aquí no hay que escribir nada. ¿Verdad? Voy a poner en amarillo. Y esto es un cronograma que es una tabla. Que la vamos a hacer en vivo ese día. Yo voy a traer el modelo y lo vamos a llenar. Y va a ser para todo el mundo igual porque los tiempos, como es una investigación académica, los tiempos son para todos igual. Entonces, en la clase del 11, veríamos el cronograma, que es lo único porque planificación es como un subtítulo para plantear el cronograma. Y después definir en los anexos que ustedes me digan, yo explicarles qué es lo que habría que poner y les diga qué es lo que deben poner. Y esto, la introducción. Porque ya hemos terminado todo. Entonces, próxima clase, la del 11, tendríamos cronograma e introducción. Dos cosas muy sencillas. De tal forma que ustedes ya tengan toda esa semana y la otra para terminar su trabajo y tenerlo listo para el día 12 de junio. ¿Alguna duda con lo que he explicado? Este documento, así mismo como está, ya yo lo envié al grupo, ¿verdad? Está en el grupo. A ver, voy a revisar. ¿Lizan entonces el nuevo marco metodológico en base a...? Es este que vamos a ver hoy. Ah, ok. Entonces ya no lo colocamos el anterior que nos explicó. No. En su documento. Recuerden que yo les dije que ustedes iban a ir teniendo un documento en que van poniendo todos los avances para que vayan adelantando y no lo dejen para el final, ¿verdad? Sí. Ajá, Gaby. Entonces ahí en ese documento tú vas a incorporar todo esto, mira, desde el 1.9 hasta el 1.6 solo y el cambio y los cambios solo van a ser lo que se refiere a tu investigación en específico. Ya eso está bien organizadito. Recuerden, lo que siempre les digo, estos son modelos, no es pegar por pegar. Usted copia y pega, pero entiende de qué va todo esto, ¿no? Porque además lo voy a explicar hoy. Dicen una consulta. La clase pasada sobre el marco metodológico nos dijo que nos iba a pasar un documento y que de ese documento solo íbamos a copiar y pegar lo que ya estaba adentro. Entonces, mi duda es, ¿eso va a quedar así y lo demás va a ser avance o lo del marco metodológico que nos dijo que copiemos y peguemos va a cambiar con lo de la cita bibliográfica? Va a cambiar. Ya. O sea, ustedes han hecho, a ver, en la clase pasada yo les di un modelo para que ustedes cumplieran con esta tarea. ¿Verdad? Sí. Ajá. Ahora ya les voy a dar el modelo que va a quedar fijo para su trabajo final. Ah, ya. Entonces, yo voy a evaluar esto, estas tres cosas, voy a evaluar esto y les voy a entregar un modelo de marco metodológico hoy, por eso lo tengo entre verde y lila, que va a ir desde aquí. Digamos, si ahora quitamos el lila, hoy vamos a ver todo esto, miren, ya lo definitivo. ¿Vieron? Dicen, ¿me escucha? Desde el 1.9 hasta el 1.9.6. Sí, te escucho, dime. Dicen, yo no le entiendo a lo que es el marco teórico conceptual. Eso es ahí donde me tranco. Los demás puntos lo entiendo, pero a eso no lo entiendo. Ya, a ver. ¿Dónde dice que hay el ejemplo? Porque yo lo veo y no lo veo el ejemplo. Solo veo el otro. A ver, te voy a decir, ¿tú tienes tu celular ahí? Sí, lo tengo acá. A ver, vamos a ir subiendo. Te voy a mostrar dónde está el ejemplo. Estoy subiendo, buscando el documento, que son varios documentos. Míralo aquí. El 17 de junio del 2020. Dice, documentos para el avance a entregar el 27 de junio. Yo me equivoqué. Dije julio y es 27 de junio. ¿Lo ves ahí? Sí, lo veo. El 4, el que es modelo de marco me... No, el 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. ¿Lo tienen? Sí, eso lo tengo. Desde el día 17, querida niña. ¿Está bien? Pero esto es de lo que se trata, no el ejemplo. No, el ejemplo. ¿Qué está hecho? ¿Así de largo tiene que ser entonces? No, depende de tu investigación. Es todo lo que has investigado tú. Claro, depende de tu investigación. Son todos los conceptos, teorías, teorizaciones y conceptualizaciones en los cuales tú te apoyas. En este caso es una investigación sobre pedagogía. Por eso tiene lo referido a la pedagogía. Porque el marco teórico, conceptual, es específico de cada investigación. ¿Está bien? Hola, cri, 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 cri. Ya, sí, sí, sí. La estoy escuchando, Alicia. Ya, está bien. Ya, perfecto. Bueno, a ver. Claro, entonces. Lo que necesito que ahora me digan, sí o no. Claro que esto todo es lo que va a quedar fijo en la clase de hoy. Del 1.9 al 1.9.6. De mi parte, sí, Alicia. Perfecto. Y que el marco metodológico que ustedes hicieron va a ser solo para esta evaluación que está aquí. ¿Verdad? El que ustedes hicieron. El que vamos a hacer hoy es ya el definitivo. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Voy a salir de aquí entonces. Recuérdense que termina esta sesión y nos volvemos a conectar. Listo. Vamos entonces a ver. Quiero pasar rapidito. ¿Por qué hay solo siete trabajos? ¿Hay alguna duda con el marco teórico conceptual? Este es el ejemplo que ustedes tienen ahí. ¿Verdad? Tiene su tema, para que ustedes se den cuenta de qué están hablando, el tema de esta investigación. Tiene una introducción que habla sobre el tipo de investigación y tiene entonces todos los elementos. Él partió de lo general o de particular. Ah, cómo conocen, cómo los seres humanos llegan al conocimiento. Y ahí desarrolla todo eso, con sus citas, ¿verdad? ¿Qué es la formación? ¿Qué es la definición teórica y operacional en una investigación? ¿Por qué? ¿Por qué le está proponiendo? ¿Qué cosa? Un modelo para que los estudiantes de la carrera de contaduría pública se formen en investigación científica e investigativa. ¿Verdad? Entonces, esos son sus elementos. En dependencia de cada uno de ustedes, son los diversos marcos teóricos. Siempre lo general a lo particular. Por ejemplo, miren, yo voy a hacer una propuesta de plan de marketing. Si en mi marco teórico, si yo estoy haciendo mi marco teórico, voy a hacer una propuesta de plan de marketing. Pregunto, de lo general a lo particular, ¿qué es lo primero que debe aparecer en mi marco teórico? El concepto de marketing. Exactamente, querido. Exactamente. De lo general a lo particular. Y después, ¿a dónde tengo que llegar yo? ¿A qué es un plan de marketing? ¿Verdad, Ellen? ¿Ellen? Claro, o sea, una vez que usted tiene claro qué es marketing para ubicarse desde el punto de vista conceptual, entonces usted va a desarrollar qué elementos, qué factores, qué componentes tiene un plan de marketing, ¿no? Exactamente. No, en primer lugar, ¿qué cosa es un plan de marketing? Incluso, usted puede hacer un poquito de historia. ¿Cuándo surgió esto? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo ha ido desarrollándose la concepción sobre el plan de marketing? Para después entonces llegar a sus componentes, a los elementos que los componen. ¿Comprenden? Y entonces ustedes tienen, por eso es teórico-conceptual, porque son teorías y conceptos. Por ejemplo, el concepto de marketing, el concepto de plan. Si usted quiere ser exquisito, antes de desarrollar qué cosa es un plan de marketing, usted expone qué cosa es un plan. ¿Me estoy explicando, muchachos y muchachas? Sí, Lizanne. Sí, Lizanne. Exacto. Es todo, todos los conceptos, las teorías, las teorizaciones, las conceptualizaciones que apoyan mi investigación. Y que por eso es que ustedes hicieron esa revisión documental de reunir toda esa bibliografía, que constantemente les exijo que me pongan. Hasta ahí está bien. No hay ninguna duda con el marco teórico. Y esto es un ejemplo, y esto es un ejemplo, a partir de un tema concreto. Pero cambia en la medida en que el tema cambia. Esta introducción pueden ponerla todos. ¿Verdad? Ahora, tendríamos que ver en específico, en el caso de la muchacha, la muchacha que me habló de los, a ver, de este fenómeno de los niños, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el caso mío, Lizanne. ¿Indicadores de abuso? Ajá. Aquí no sería, a ver, todos los que están proponiendo, estamos aquí, porque aquí es donde vendría el cambio. Por ejemplo, aquí ustedes tienen que adaptarlo, porque fíjense, aquí que se habla de proponer el modelo Dreyfus. Se ha elaborado, por ejemplo, ¿cómo sería el marco teórico de ustedes? Aquí en la introducción, se ha elaborado el marco teórico de esta investigación, ahí, centrada en, ahora, en el caso de la muchacha, ahora, aquí, esto también queda en verde, ¿eh? Ahí lo tenemos. Sí, todo eso entraría, ¿cierto? Y lo demás se cambia. Exactamente, se cambia a partir de lo de cada cual. De mi investigación. De la investigación específica. Por ejemplo, la muchacha de los indicadores, ¿eh? Ajá, sí. Sería descriptiva, explicativa. No, ok. No, propositiva. No, propositiva. ¿Por qué? Porque va centrada en explicar los indicadores, ta, 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 que sería su tesis. Ah, ok. Partiendo de una estructuración del contenido que va de lo general a lo particular, o sea, de las teorías, teorizaciones y conceptualizaciones sobre el proceso. Y aquí, ajá, esto, esto también es específico de ustedes, de cada cual. Lysen, yo le dejé, sí, como estaba, en descriptiva, explicativa, propositiva. Una vez ya lo... ¿Cuál es tu propuesta, amor? El de los indicadores. Ah, ya. Tiene que ser descriptiva, explicativa. Tú vas a describir y explicar cuáles son esos indicadores. Vamos a hacer ese ejemplo. A ver, un momentito. ¿Puedo volverlo a cambiar ahora? Claro, mi cielo. Está abierto, el trabajo está abierto hasta mañana. Vamos a hacer ese ejemplo tuyo, por ejemplo. Y si quieren, hacemos algún otro ejemplo más. A ver, vamos a volverlo a pegar aquí. La tuya es descriptiva, explicativa, centrada en describir y explicar qué cosa. Determinar cuáles son... No, no. Tú vas a determinar cuáles son los indicadores. Las indicadores y técnicas que pueden utilizar padres de familia y maestros para identificar cuando un niño está siendo abusado. Pero nosotros habíamos revisado eso. Yo no recuerdo eso de técnicas por ningún lado. Lo que pasa es que mi investigación se centra en ayudar a los padres de familia y maestros a que puedan identificar cuándo un niño está siendo algún tipo de abuso. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Porque si te pasas de ahí, ya es otra investigación. Ah, ¿qué tienen que hacer los padres y los no sé qué? Ya es otra cosa. ¿Me comprendes? Tu investigación llega a identificar, a determinar cuáles son esos indicadores. Claro, pero en mi investigación se compilaba investigaciones de psicólogos y demás donde ellos mostraban técnicas para que los padres lo hagan. Para que los padres identifiquen, no resuelvan el problema, ya eso es otra cosa. Ah, ok. Aquí es para describir y explicar, hasta ahí nomás tú llegas, porque ya eso es otra investigación. Ah, perfecto. Se determinó que es así, ¿qué vamos a hacer? Ya eso es otra investigación. ¿Comprendes? Sí, le dicen, ahora sí. ¿Niños de qué edad? De cero a nueve años de edad. Hay un micrófono abierto ahí con mucho ruido, sí. ¿Qué es lo que se llama? Debeso abierto ahí con mucho ruido, sí. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, fíjense. Le voy a quitar esto y después lo subrayamos. ¿Me escuchan bien? Sí, Lysa, se escucha. Genial. Sí. Genial. Le quito. Ahí está, miren. Se ha elaborado el marco teórico conceptual de esta investigación. En este caso, descriptiva, explicativa. En este caso, centrada en describir y explicar los indicadores de abuso infantil en niños y niñas de 0 a 9 años de edad. Partiendo de una estructuración del contenido que va de lo general a lo particular. O sea, y esto también puede quedar en verde. De las teorías, teorizaciones y conceptualizaciones sobre abuso infantil hasta los indicadores de comportamiento en los niños de ese abuso. hasta los indicadores de comportamiento, hasta los indicadores de abuso en los niños de las edades comprendidas en el estudio. Listo. Se comprende, chicos, chicas. Sí, Lysa. Exacto. Fíjense, hay un modelo que ya ustedes lo tienen. Y lo que está en lila, ¿verdad? Es lo de cada cual. Ahora, ¿quién tiene plan de marketing? Había otra muchacha que me dijo yo, no sé qué, no sé cuánto. Yo, profe, no sé cuánto. Cuando yo dije, hagamos un ejemplo. Lysa, yo tengo un plan de microfinanzas. A ver, vamos a hacerlo. Déjame copiarlo esto. Y ustedes así mismo pueden hacer. Aprovechen. No se compliquen reescribiendo. Lo que tienen que tener claro es qué están haciendo, ¿verdad? Lysa. Dime. A ver. Dime, dime, dime. Rápido, para ver con ella. Dime. Nos quedan tres minutos. Nos volvemos a conectar. Dime. Lysa. Dime, Ellen. Habla. Una pregunta, una pregunta metodológica. Cuando ya yo tengo definido un poco qué teoría, qué contenido, qué marco conceptual, ¿tengo que hacer fichas de resumen o cifras textuales? No, 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 no. O sea, eso. Recuerden que es un perfil. Nadie tiene que hacerme fichas. Yo no voy a revisar eso. Solo usted lo pone en su perfil para que quede claro que usted va a hacer sus fichas y que tienes esas fichas y esos tipos de fichas. Solamente eso. Solamente la referencia. Exactamente. Que usted las está haciendo y que considera que hay que hacerlas. No hay que hacer fichas aquí. Por lo menos eso yo no lo estoy evaluando. Pero todo el mundo sepa qué fichas y qué tipo de fichas y qué es lo que lleva cada ficha, ¿verdad? Como les expliqué. De todas maneras, ahora lo tenemos que ver. ¿Está claro? Sí, sí. Es solo para que quede claro de que usted se ha apoyado en eso. Como instrumento, ¿verdad? En investigación documental. Listo. La muchacha que me estaba diciendo. Ya le dicen. Plan estratégico de microfinanzas para mejorar la economía. Espera un momentito. Ya. Tú estás proponiendo eso, ¿no? Sí, esa es mi propuesta. Mi tema. Y proponer un plan estratégico. Espérate. De microfinanzas. ¿Qué más? Para mejorar la economía del sector manufacturero tectil. Así es. Así es como ese es tu objetivo general. Proponer, tu objetivo general es proponer un plan estratégico de microfinanzas. Este es tu objetivo general. Sí. ¿Hay algo más? ¿Hay algún elemento más que no lo estemos poniendo aquí? Es dirigido a las microempresas, Listo. Pero está bien. Así no. No, hay que ponerlo. Por eso te estoy preguntando. Para mejorar la economía del sector microempresarial tectil. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿De Japón? ¿De China? De Santa Cruz, Bolivia. Sí. De Santa Cruz, Bolivia. De Santa Cruz. ¿Pero ciudad o departamento? Departamento. Ya. ¿No es mucho? ¿No es demasiado grande eso? ¿Ciudad? ¿No más entonces? Yo creo. Le puse así de Santa Cruz, Bolivia. No, pero a ver. Santa Cruz, Bolivia es un departamento. Santa Cruz de la Sierra. Sí. Es la ciudad. ¿Comprende? Sí. Eso disminuye mucho. Si no, son todas las empresas estas del departamento entero. ¿Tú sabes de cuántas empresas estamos hablando? Gracias.